Mira, mejor para que entiendas el contexto, te voy a contar lo que pasó Mira, tú cállate, eh, metiche No te metas en mi vida, pinche, pinche metiche Oh, no, 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 no Y lo que te espera a continuación Bueno, claro, si te lo pones ahora, si te lo pones ¡Psss! 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 ¡Hanasi va a quitarlo! ¡Kikka! ¡Oi, Kikka! ¡Oka y el señor, ese hombre, ¿qué es lo que pasa? ¡Hanasi va a quitarlo! ¡Mmm! ¡Wii, qué mujerzota tan hermosa! O sea, en serio, se lo hicieron, o sea, está hermosa, Dios santo ¡Woo! ¡Hanasi va a quitarlo! 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 ¡Señor, ¿por qué se está rascando ahí? ¡Ah, perdón! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡Psss! ¡Psss! ¡Valió la pena! ¡Ha valido cada maldito segundo! ¡Sorede! ¿Dóle por ahí? ¿Narón? ¡Oka y el señor? ¡Mó sugo! ¡Naná kágeto! ¡Só! 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 Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando, vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Este sujeto sabe lo que hace! ¡No lo sé! ¡Aún estoy convencido! Este cuate no ha entendido Nadita de lo que está pasando Lo siento, lo siento Me emocioné No se lo engan No se lo engan Sí, 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 lo es ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es la universidad? ¿Qué es la universidad? ¿Y para conocer viejas también? Y para conocer viejas también ¿Lo entiende? Lo entiende, lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende Gracias a Dios lo entiende Sin duda esta historia No se puede volver más loca Yo digo que no A ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Sraquí, Fuano G ¿Qué? 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 ¿Cómo? Que hijo de puta ¿Sondas que yo te voy a despegar? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Muy atentos porque es que os va a explotar la cabeza Estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijijirillos De que tiene razón, tiene razón Es que la verdad, es la verdad Que peor con este idiota Cuando vuelva a su casa, sus bolas serán extirpadas Ya señor, lo que usted dice suena envidia Pues es que si, la verdad es que si le tengo envidia, es envidia Pero, ¿qué tal lo que se presenta en la comida? ¿Qué es lo que se presenta en la comida? ¿Qué es lo que se presenta en la comida? Entonces, ¿qué tal? ¿Vale? Hola, bienvenido. Bienvenido a la familia. ¿Puedes pedirle a tu envidia? ¡Wow! ¡Qué viejota! ¡Suscríbete a mi amigo! No, perdón. Voy a esperar un poco. ¡Santa! ¡Suscríbete a mi amigo! ¡Suscríbete a mi amigo! Ok, no esperaba esto. ¡Suscríbete a mi amigo! ¡¿Qué?! ¿Puedes hablar de un tema divertido? ¡Suscríbete a mi amigo! ¡Suscríbete a mi amigo! ¡Suscríbete a mi amigo! ¡Es verdad! ¿En serio? No sé qué decir. ¡Es que todo fue tan rápido, güey! ¡Mmm! 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 Así se habla, ya lo oyeron Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos Lo tomaré, va, acepta el final, pero me ofende muchísimo De 10 de Rotten Tomatoes va a tener 9 Rotten Tomatoes